Buenas tardes, mi nombre es Carolina Piazzi, soy egresada del profesorado y del doctorado en Historia de la UNR. Actualmente me desempeño como investigadora en CONICET, en el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, en la ciudad de Rosario. Allí integro una línea de investigación denominada la Historia Social de la Justicia y el Gobierno y a partir de mi formación, de mi tesis doctoral, comencé a trabajar en esta línea de Historia de la Justicia que en el último tiempo, en los últimos años, comencé a enfocar hacia la problemática de la Justicia Ecológica y vengo a presentar algunos aportes como historiadora para este curso. En este eje que propone ofrecer claves de lectura para comprender cómo se ha ido repensando la relación, el vínculo entre el hombre y la naturaleza en las últimas décadas y los conflictos en torno a la problemática ecológica, queremos en esta última versión incluir cómo se ha pensado este vínculo entre hombre y naturaleza en clave histórica, es decir, cómo se ha pensado la cuestión ambiental y ecológica dentro de la disciplina histórica. Podríamos hacer una larga lista de perspectivas, autores, libros que han tenido como objeto de estudio la naturaleza, el ambiente, la ecología, pero para esta ocasión hemos escogido dos claves analíticas de lectura, una más reconocida a nivel internacional como es la historia ambiental y con mayor trayectoria y otra de más reciente formación que es la historia de la justicia sobre la que vengo trabajando desde hace algunos años y que creo tiene aristas promisorias para abordar la cuestión ecológica incorporando nuevos paradigmas y nuevas cosmovisiones como es uno de los aportes de este curso sobre derechos de la naturaleza. Para comenzar, planteando la historia ambiental, digamos que dentro de la historia existen subdisciplinas, subáreas de análisis, una de las cuales es la historia ambiental, es una corriente historiográfica que surgió en 1977 en Estados Unidos en principio, no de la mano de historiadores sino de geógrafos, sociólogos, ecólogos, agrónomos y en 1999 se creó su homóloga en Europa. El que sea reconocida historiográficamente como una subari implica que tiene sus publicaciones periódicas, realiza sus congresos internacionales de manera regular y cuentan con una serie de dispositivos como aprobación de tesis, etcétera, que hace que sea reconocida como una historiografía con un tinte propio. En Argentina la historia ambiental se plantea como un campo de estudio a partir de una intersección disciplinar, interrogándose precisamente sobre la relación entre hombre-naturaleza en una perspectiva histórica. Y resulta interesante en este sentido preguntarse sobre el tipo de interpretación que realiza esta historia respecto a la relación hombre-naturaleza, es decir, cuáles son sus bases epistemológicas. ¿Sigue una lectura antropocéntrica o ha ido incorporando en el último tiempo elementos del biocentrismo en su análisis? Para que pensemos un poco y lo pongamos en los términos en los que este curso precisamente aporta. ¿Cómo define el ambiente en tanto objeto de estudio las investigaciones que se desarrollan en el campo de la historia ambiental? En un sentido tradicional podríamos decir que el ambiente se ha considerado más como una dimensión más dentro del estudio de la historia, así como existe la historia de las ideas, la historia económica, la historia política. Bueno, la historia ambiental viene a incorporar al ambiente como una dimensión más en el análisis historiográfico. Y si uno revisa los últimos balances que los historiadores de este campo han realizado sobre la historia ambiental, encontramos que el énfasis está puesto en las actividades económicas. Aunque la naturaleza ha dejado de ser el simple escenario, el simple medio donde transcurren los hechos históricos, no deja de pensarse en tanto un recurso natural a ser explotado. Entonces se han estudiado determinados procesos históricos como la expansión a América o la revolución industrial a partir del impacto ambiental que las actividades económicas han tenido en estos procesos históricos. Ahora bien, hay otra vertiente dentro de la historia ambiental que examina las ideas y las percepciones, las representaciones que se ha tenido históricamente sobre la relación hombre-naturaleza, con los aportes de la historia de las ideas, de la historia de la ciencia. Por ejemplo, uno puede preguntarse cómo era la percepción y la representación de los bosques o de ciertos animales en la Edad Media. En este último registro, que está más recostado sobre lo cultural, la historia ambiental incorpora autores como Enrique Leff o Leonardo Boff, así como también los nuevos derechos de la naturaleza como parte de los proyectos político ecuatoriano y boliviano. Pero es esta vertiente, repito, más recostada sobre los aspectos culturales, la que puede considerarse un poco más innovadora en este sentido. El texto del historiador David Arnold, que tienen la bibliografía obligatoria, es la introducción a uno de sus libros. Arnold es profesor de Historia de Asia del Sur en la Facultad de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, es miembro del Grupo de Estudios Subalternos. Y creo que resulta interesante precisamente porque la pregunta que nos trae Arnold es sobre si la naturaleza es un problema histórico. ¿Es solo un escenario o un medio, para pensarlo en términos deterministas, donde se desarrollan los procesos históricos? ¿Es producto de una idea cultural? ¿Es un concepto? Entonces, es interesante que el autor se plantee estos interrogantes, precisamente pensándolos en términos de la naturaleza, aunque hay que decir que también muchas veces la homologa al ambiente y los usa como sinónimos. En este sentido, si seguimos la reflexión de Enrique Leff, él dice que la historia del concepto ambiente no es la misma que la de naturaleza ni la de ecología. Lo que la historia ambiental ha hecho es reestablecer el olvido de la naturaleza en la historia. Y lo que propone Leff es pensar la historia ambiental como la historia de su concepto. Es decir, es la construcción de un concepto que se forjó al calor de los movimientos ambientales latinoamericanos, precisamente en los años 70, lo que posibilitó una historia con este nombre. Es interesante traer esto a la reflexión en este curso sobre derechos de la naturaleza, para pensar qué queremos decir con cada uno de estos conceptos. Qué queremos decir con naturaleza, qué queremos decir con ambiente, con ecología, si son lo mismo, qué carga semántica conllevan cada uno y qué tiene que ver el ser humano con cada uno de ellos. Si es sólo un explotador en términos de recursos naturales, si es considerada una especie biológica más, si es considerada parte de la naturaleza. La segunda vertiente de análisis que queríamos traer en esta versión del curso es la que involucra a la historia de la justicia en clave ecológica. Es una intersección sobre la que venimos trabajando en el último tiempo con Valeria Berros y con parte del equipo de Meulem, para lo cual pueden revisar un texto de mi autoría dentro de la bibliografía y también dentro de la bibliografía optativa dejamos un dossier que coordinamos con la doctora Berros, recuperando algunas líneas de análisis en este sentido a partir de algunos textos clásicos y otros más recientes. Para señalar brevemente de qué va la historia de la justicia, podemos decir que dentro de la historiografía latinoamericana y argentina, a fines de los años 90, para ser un poco más precisa, alrededor de 1999, un grupo de historiadores recuperó una sugerencia de Mark Bloch que escribiera en la sociedad feudal en 1939, según la cual uno de los mejores modos de conocer una sociedad y sus miembros es a través de estudiar sus formas de juzgar. Así, la historia de la justicia es una subárea que se define como un quehacer historiográfico y esto implica aportar, ofrecer un repertorio de preguntas y de aristas de análisis para examinar las formas de juzgar en los procesos históricos que van desde los jueces que administran justicia hasta quienes acuden a reclamar a ella, desde la legislación disponible, es decir, desde el ámbito normativo y aquí se cruza con el derecho y con los actuales debates sobre los derechos de la naturaleza, hasta los recursos materiales con que cuentan las instituciones judiciales para funcionar, es decir, la práctica judicial. Las fuentes judiciales con las que trabaja son todas aquellas producidas dentro del ámbito judicial, eso es lo que considera esta línea como una fuente judicial, todo aquello que se produce en el ámbito judicial, sea una legislación, sea una sentencia, sea una nota, una comunicación, un expediente. En esa confluencia entre justicia ecológica e historia de la justicia aparecen una serie de nudos problemáticos que nos acercan, nos enlazan con otras disciplinas como la sociología, cuando examina la conflictividad social, por ejemplo, en torno a los problemas socioambientales. En este punto es interesante retomar una de las preguntas que se hace a partir de la historia de la justicia, que es analizar desde la práctica judicial qué tipos de conflictos ambientales son los que se traducen en una causa judicial. Y para esto nos ayuda mucho algunos trabajos de Gabriela Merlinski, que es una socióloga que también está incluida en este módulo, porque ella involucra y analiza qué elementos son los que vuelven una causa ambiental interesante, lo que involucra y lo que se desarrolla en torno a un escándalo, que se convierte en un escándalo con impacto público. Entonces, la pregunta es qué razones son las que movilizan a la sociedad para que una causa, por ejemplo, de contaminación, deje de ser un problema personal y se vuelva una causa colectiva de acción política. Parte de lo que este curso muestra, el hecho de que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derecho, implica una serie de desafíos procesales a nivel judicial, como es el tema de la representación de estos nuevos agentes de justicia ante los magistrados. Y desde la historia de la justicia lo que se puede aportar es la pregunta de qué nos dicen las causas judiciales sobre la justicia que tenemos hoy en día, tanto en términos de la cultura legal, que continúa siendo antropocéntrica, de los jueces que la administran, de la jurisprudencia que se va instituyendo. Para cerrar, entonces, la idea de este bloque es repasar algunas posibilidades de cómo abordar en clave histórica la cuestión ecológica y pensar qué desafíos nos trae a los cientistas sociales, a los humanistas, la expansión de nuevos paradigmas científicos en una clave biocéntrica que redimensiona la manera de interpretar el mundo, la vida y las experiencias colectivas e históricas que hemos tenido como sociedad y como una gente más dentro de la naturaleza. Recuperando explicaciones, no sólo científicas, sino también aquellas ancestrales de cosmovisiones de nuestras comunidades originarias. Para esto, el texto de Eva Domanska, que está como bibliografía optativa, también es muy interesante. ¿Cómo enlazamos todo esto con la forma en la que interpretamos y cómo nos contamos nuestros procesos históricos en esta clave? Quedamos en contacto para profundizar en lo que necesite a partir del aula virtual. Muchas gracias.